¡Qué bonito, qué bonito es estar a tu lado! Los hijos del señor ya se preparan para cerrar el año con agenda llena. La semana pasada dieron su última gira de promoción por la Ciudad de México y Guadalajara, presumiendo sus últimos sencillos ¡Qué bonito es lo bonito! Y 26 al pendiente, otro de los proyectos de los que participaron en la Perla Tapatía, fue muy importante, pues fue el suéterton 2016. La finalidad del evento fue recaudar alguna prenda para quitar el frío a quienes más lo necesitan. En el mes de diciembre harán una escala en Guadalajara para grabar un villancico navideño, muy especial para todo videorola. Dicho tema es de la inspiración de Chiquilín, baterista de la agrupación, quien hace unos días celebró su cumpleaños rodeado de sus amigos y familiares. La agrupación prepara un tema con mucho ritmo para entrar en ambiente en estas fechas decembrinas. Dicha canción se promocionará de manera exclusiva en las redes sociales, como un regalo muy especial para la fanaticada grupera en esta temporada decembrina. Informó para toda música express de videorola, Mayra Alcalá.